Muchas gracias, primeramente darle gracias a Dios por habernos permitido llegar aquí con bien y gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de dar a conocer la historia de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete Llovera. Inicio con un resumen de lo que nos conlleva a realizar toda esta exposición acá. Queremos dar a conocer que nuestro hijo Juan Pablo fue asesinado el día 26 de abril de este año 2017, ¿verdad? Y fue víctima de una ejecución extrajudicial realizada por un funcionario de la Guardia Nacional quien disparó una bomba lacrimosa directamente a su pecho a una distancia aproximada de 15 a 20 metros que de acuerdo a los estudios realizados por los especialistas en balística del Ministerio Público fue accionada a esa distancia de 15 a 20 metros un ángulo recto de 90 grados causándole ese impacto en su pecho, causándole la muerte. Este armamento que fue utilizado, esta bomba lacrimógena que impactó a mi hijo de acuerdo a las regulaciones a nivel internacional para el control de manifestaciones debe ser utilizada a un ángulo de 45 grados para tratar de mantener a estas manifestaciones. A este ángulo, ese proyectil o ese cartucho alcanza una distancia aproximadamente de 150 a 160 metros de distancia. A mi hijo lo mataron a quemarropa a 15 a 20 metros de distancia. Lo que devino en su muerte, en su ejecución extrajudicial. De acuerdo a la parte de la actosia, hace ver que mi hijo muere por un shock cardiogénico producido por una conducción hemorrágica y traumatismo cerrado de tórax a nivel precondial. hasta los exámenes. ¿Quién era nuestro hijo Juan Pablo? ¿Qué representaba para nosotros? Primeramente, Juan Pablo era nuestro único hijo. De 20 años de edad. Manejaba perfectamente el idioma inglés. Atleta de alta competencia en la actividad de basquetbol que la practicaba desde los 8 años de edad. Hasta sus 20 años. Esta actividad le ayudó a ganar una beca por excelencia deportiva en una de las universidades más prestigiosas de Caracas, que es la Universidad Metropolitana, para ingresar a estudiar la carrera que ejerce su mamá, que es contaduría pública. Juan Pablo representó a Venezuela en intercambios internacionales de deporte estudiantil en España, Argentina, Chile. A nivel nacional, como atleta de alta competencia, representó al Estado Falcón en los Jogos Nacionales del 2013. Además de su actividad, él impartía clínicas a escuelas y a niños de barriada que se iniciaban en la actividad, porque esta era una de sus grandes pasiones, trabajar y llegar a la NBA a un profesional. Juan Pablo era un activista de los derechos humanos. Juan Pablo pertenecía a los modelos de Naciones Unidas, que se realizaban a nivel universitario, a nivel colegial en nuestro país, ocupando puestos de relevancia, porque él era de las ideas de la búsqueda de soluciones a través del intercambio de ideas. Juan Pablo salía los domingos con tres de sus perros y regresaba con cuatro o cinco perros de la calle, en situación de calle, y gatos. Juan los cuidaba, los bañaba, los alimentaba, los recuperaba. Incluso hasta hizo un curso para ayudar a los animales en primeros auxilios y los colocaba en su página para que estos animalitos tuvieran un hogar nuevo. Juan Pablo era youtuber, tenía su paginita donde él hacía del día a día de lo que vivían los venezolanos en forma de broma. Era modelo de ropa casual y deportiva. Colaboraba con los niños de la calle que comían, que están comiendo actualmente, en la basura. Ese muchacho iba con bolsitas de comida, de sándwich, de pan, de fruta, agua, se los entregaba a los niños de la calle. Estamos hablando de un muchacho que vendió su carro a los 20 años de edad, su carrito que lo llevaba a la universidad, un carrito viejo de 2007, para ayudarnos a completar una operación a su hermana adoptiva. Aquí están los exámenes. Un muchacho que sufría de un hepatocalcinoma, fibro laminar, un cáncer de hígado. No conseguíamos por ninguna parte para completar el dinero. Y ese muchacho me dice, Papá, vete el carro. Vete mi carro, papá. Perdón. Y fuimos a vender el carro. No mencionó una palabra. Vendimos su carro. Ese muchacho me acompañó en el trayecto, sin diar una palabra, solamente llorando. Juan Pablo no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Fue objeto tres veces de la delincuencia. Incluso hasta le robaron el carro a su mamá. Cuando fue a practicar en la UCB. Lo robaron llegando a su casa en una bicicleta. Se le llevaron su llave, su bicicleta. Lo robaron otra vez. En un autobús. Nosotros lo único que damos es, gracias a Dios que estás en mi casa, Juan. Gracias a Dios que estás vivo. Estamos hablando de un muchacho que recibió un reconocimiento de la NBA. Que se solidarizó con el dolor de nosotros, ¿verdad? Al conocer la historia de nuestro hijo. Nunca nadie le regaló nada. Todo se lo ganó. Aquí está. Donde ellos se conmueven, hace un alto a esta institución para reconocer los méritos de ese nuestro único muchacho. Ese día de los hechos. Nosotros anteriormente le decíamos, Juan Pablo, ten cuidado, porque ya habían asesinado veintipico muchachos, veinticuatro, veinticinco muchachos por delante. Ten cuidado, papá, cuídate. Él nos decía, papá, manifestar no es un delito. Manifestar no significa que se va a tumbar un gobierno. Bueno, manifestar significa que las cosas no están bien, que hay que corregir, que hay que oír al pueblo. Y con esa convicción de querer aportar algo, de contribuir a la parte positiva, de tener un mejor país, de una Venezuela de oportunidades. Él salía, porque yo también decía para sacarlo, y él decía que no, que ese era su país. Que él tenía su familia allí, y él tenía que quedarse. Ese día veintiséis de abril, su mamá y yo, él, como todos los días, se levantaba a las seis de la mañana a hacer lanzamiento de basquetbol. A las nueve de la mañana lo llevábamos al gimnasio. Nosotros salimos, yo soy hipertenso, a recorrer todas las farmacias de vida y por haber, buscando mi medicina. Por supuesto, no las conseguí. A las doce me llama, papá, papá, ya llegué a mi casa, me dio la cola un amigo. Ya yo voy a salir a manifestar con mis amigos. Y el concha le dijo, espérame. No, papá, es que yo voy apurado, ya están allí, me nos van a dar la cola. Ok. Llegamos a la casa, vamos a preparar la comida. Llaman a mi esposa. Y le dicen, el vino, no te vas a poner nerviosa. A Juan Pablo lo llevan herido a un puesto asistencial en Chacao. Salimos. Dios mío, rezando, pidiendo. No le ha pasado nada, es un atleta de alta competencia, es un muchacho que tiene una contextura física tremenda. Si no lo golpearon, bueno, no lo golpearon, lo curamos, le echamos un encurú o algo y no lo llevamos para la casa. Dándole fuerza a la mamá. El trayecto, no he encontrado. Cómo llegar hasta allí, era la cola, era el tumulto, no llegábamos al centro. Yo paré un motorizado y le dije, un motorizado, por favor, lleva a la mamá, nuestro hijo está herido, no podemos llegar. Su mamá nunca se ha montado en una moto, se montó en una moto y salió para allá. Ella llegó hasta allá. Contéstale tú, Elvira, ¿qué es lo que viviste tú allí? Cuando llegó al puesto de salud, me hacen pasar a una oficina. Yo voy angustiada y le digo, ¿dónde está mi hijo? Déjenme ver a mi hijo. Y me pasan a una oficina y está mucha gente. En eso está el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. Y me dice, tienes que ser fuerte, tu hijo está muerto. Yo me volví como loca. Empecé a buscar entre todos los cubículos, había muchos muchachos heridos. Hasta que conseguí al mío, muerto. Mi hijo nunca se tatuó, porque no daba sangre y nunca se tatuó. Y yo lo revisé y tenía aquí una herida. En cilíndrico. En el pecho. En la tetilla. Estaba muerto. Yo sigo rodando. Por la parte de la castellana suena el teléfono. Y ella me dice, nos mataron a Juan Pablo. Juan Pablo está muerto. Juan Pablo está muerto. Yo empiezo a gritar y a gritar y golpear el carro. Y rodé, como unos 20, 30 metros, unas personas que estaban ahí, que no sé quiénes eran. Me dice, señor, padre, padre, ¿qué sucede? Yo le cuento lo que está sucediendo. El muchacho, una persona que hasta el sol, yo le doy la gracia a Dios. Señor, yo lo llevo. Usted no puede ir. Déjeme la llave del carro. Yo le entregué la llave de mi carro. Y ese muchacho me llevó hasta allá. Él le entregó las llaves a las personas conocidas que estaban allí. Un infierno para nosotros. Seguimos adelante. Ese mismo día, el señor Diosdado Cabello, no sé si me permiten pasar el video. En su programa, ese es mi hijo Juan Pablo, que lo hicieron hace justo. En el programa, con el mazo dando, sale inmediatamente diciendo de que no había presencia de la Guardia Nacional y que a nuestro hijo no los matan los mismos manifestantes que los acompañaban, catalogándolos de terroristas, utilizando fotografías a su conveniencia, donde hace mención de que por ninguna parte estaba la Guardia Nacional. Ocultando, ya, o tratando de iniciar una matriz de opinión totalmente sesgada a las investigaciones que ni se habían enunciado por la parte del Ministerio Público. Pasa el 26, pasa el 27. El día 28, nos encontramos con esto. Un diario que está en la misma línea del gobierno, Últimas Noticias, donde su editor principal es el señor Eliezer Díaz Rangel, dice, autosia descarta muerte por lacrimógena, del joven estudiante José Pernalete, y de acuerdo a lo que dice allí, es que es una fuente oficial. Y de una vez empiezan a iniciar la teoría de que a mi hijo se descarta la muerte por el impacto en lacrimógeno y que fue hecho por una fulana pistola de perno, de golpe cautivo, pistola cautiva, etc. No conforme con eso, en el mismo día, en la noche, esta señora de nombre, que es actualmente constitutiva, María Alejandra Díaz, un programa de Venezuela de Televisión utilizando los medios del Estado y manipulando el video que estaba en las redes, hace mención de que a mi hijo también lo asesinaron sus propios amigos, que lo mataron, que fueron unos terroristas, que etc., etc. y que nada, que fueron sus amigos. En esa vez estaba ella acompañada también con uno de los productores de la zurda conducta. Inmediatamente termina este programa y el programa zurda conducta mantiene la línea, mantiene la línea de introducir esto. El día 29, al día siguiente, en una rueda de prensa a nivel internacional, el para entonces ministro de Relaciones Interiores, Ernesto Villegas, en compañía de la que para ese momento era la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Delsi Rodríguez, salen dando una declaración a nivel internacional de unas explicaciones de que nuestro hijo fue muerto por una pistola de perno. No sé si podemos pasar el video. ¿Me permite? ¿Allá? ¿Me permite, señor? ¿El video? Allá. Puntan a la posibilidad de que esta arma de perno, pistola de perno cautivo, haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies. Se escucha una voz preguntándole, ¿le dieron? Y hay otra voz que dice, no. Pero en ese preciso instante el joven se desvanece en medio de una maniobra de los dos personajes que le abordan para supuestamente auxiliarlo. A partir de su desvanecimiento el joven es cargado en peso por un individuo de franela anaranjada y con guantes que lo lleva en peso unos metros más adelante y lo deposita y lo abandona en su suelo. Ese no no que él dice allí, ese no no es de mi hijo. Cuando el muchacho lo está ayudando a salir del área donde lo golpearon mi hijo dice, no no, ese no no es de mi hijo. Y ellos están manipulando eso allí. Allí están las personas. Yo quisiera que lo hicieran como una especie de ejercicio de buscar en internet cuántas personas a nivel mundial han muerto por utilizar esa pistola que se utiliza para aturdir animales antes de entrar a un sacrificio matadero. Búsquenlo. ¿Qué resultados van a conseguir? Ninguno. De todas maneras se le quiere imponer esa línea. Esa línea. Posteriormente las investigaciones del Ministerio Público conllevan a que el 24 de mayo existe un pronunciamiento por parte de la Fiscal General de la República para ese entonces la doctora Luisa Ortega Díaz ¿Quién? A través de exámenes pruebas toxicológicas médicos forenses balísticas criminalísticas videos testigos horas de trabajo incluso superposición del facsímil que coincide exactamente con la idea y la quemadura que hace en el pecho de mi hijo hace estas declaraciones por favor si podemos ver el De acuerdo a nuestra investigación la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tora él fue impactado por un objeto como este Ahí lo muestro Un objeto como este lo impactó es todo aquí ese objeto coincide exactamente con la herida de nuestro hijo Juan Pablo hecho en el pecho Cabe destacar allí que la doctora Luisa Ortega dice que el asesino de nuestro hijo fue un guardia nacional bolivariano quien disparó directamente al pecho de mi hijo causándole la muerte allí Venezuela prácticamente hubo un antes y un después al día siguiente el ministro Padrino López sale a nivel nacional emitiendo un comunicado de que no está de acuerdo con la hipótesis manejada por la anterior fiscal Ortega y que esas opiniones van a encontrar al espíritu de las fuerzas armadas y que no está de acuerdo con estas opiniones haciendo una negativa totalmente de que no van a colaborar prácticamente una orden directa a sus sobreternos para la colaboración para dar con la persona que nos asesinó nuestro hijo una serie de estudiantes pacíficos fueron hasta una vez que se que se pronunció fueron hasta el canal del estado el día 2 de junio a solicitarle una disculpa al ministro de relaciones interiores a la familia Pernalete por la matriz de opinión falsa sesgada totalmente fuera de cualquier tipo de delictiva así es y emitida mucho antes del dictamen de la para que se nos pidiera por lo menos una disculpa y estas fueron sus respuestas dirigentes se animan se entusiasman como se han escuchado los compañeros del movimiento estudiantil revolucionario a postularse a la asamblea nacional constituyente su voz merece ser escuchada también en la constitución señor Villegas y que le interrumpa este aquí venimos con unas exigencias claras más allá de que usted tenga todo este documento donde presenta pues análisis y todo lo periodístico nosotros estamos aquí por tres puntos fundamentales primero este canal que debería ser el canal del estado es un canal del gobierno silencio por favor si nos respetamos es un canal no interrumpiera la compañera que sale es un canal del gobierno que responde solo por los intereses del gobierno y le voy a explicar por qué hace más de un mes fue asesinado Juan Pernalete de un bombazo en el pecho y este canal salió diciendo que fueron los mismos compañeros donde editaron imágenes donde editaron videos donde versaron información diciéndole la mentira una vez más a través de este canal al pueblo donde la fiscal haciendo su trabajo dijo que había sido una bomba lacrimógena y ustedes se prestaron para decir que habían sido los mismos compañeros que estaban ahí luchando ¿quién le responde o quién se solidariza con la madre de Juan Pernalete saliendo en este canal que debería ser el canal de todos los venezolanos y lo único que hace es responder a los intereses de Nicolás Maduro esa es como primera exigencia que ustedes como periodistas como si bien lo dijo que son periodistas y tienen análisis tengan ética y moral porque el periodista está para decir la verdad el periodista está para cubrir la información que está pasando en Venezuela sin importar de qué ambos o de qué lado está sino que están aquí para informar lo que está sucediendo en el país y hoy ustedes no lo están haciendo segundo que este canal se preste para todos los venezolanos este canal sólo está cubriendo el tema socialista y revolucionario y eso no puede ser así se actan de decir que de este vez el canal del pueblo pero qué pueblo si lo único que aparecen ahí son ustedes diciendo mentiras y diciendo un poco de cosas buscando engañar al pueblo y lo otro y lo otro es que la solidarización el tema con los asesinatos saludo allí en ese video la respuesta para hacerlo corto del entonces ministro es que la fiscal tiene su verdad y nosotros tenemos nuestra verdad y jamás ni nunca se retractó con respecto a la solicitud que hicieron esos muchachos estudiantes y principalmente que era eso posteriormente el 13 de junio el diputado Pedro Carreño solicita ante el Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito ante la fiscal Luis Ortega Díaz por insania mental allí hace mención al caso de nuestro hijo diciendo de cómo era posible que una persona dijera que una persona fue asesinada directamente con una bomba lacrimogena sin tener ningún tipo de juicio o elementos de prueba lo que demuestra que ella estaba fuera de cordura y hace mención de nuevo a que en Venezuela se premian y se le dan nombres a plazas avenidas y calles a delincuentes terroristas y criminales sin tener la autorización de él de solicitar un antejuicio de mérito porque él no es víctima directa le aceptan eso posteriormente entre todos estos interines y todo lo demás las actuaciones de la fiscalía 62 con competencia nacional solicita a los componentes encargado de los componentes allí están al señor padrino López Benavides Torres y Fabio Savarse de que envíen o la colaboración para individualizar a la persona que nos asesinó a Juan Pablo recibiendo largas no dando la información correcta diluyendo todo lo que se decía y en una de esas comunicaciones que le envían a la fiscal 62 nosotros tenemos el expediente este completo el expediente está certificado completo dentro de esas comunicaciones detectamos lo siguiente de este señor Néstor Savas existe un plan Huaycaipuro ¿verdad? para el control de manifestaciones que en dicha comunicación indica que a su entender existen fuerzas opositoras y fuerzas amigas dando a entender una situación de guerra entre los manifestantes indefensos que según ellos son las fuerzas opositoras y la Guardia Nacional y demás organismos de represión del Estado catalogándolos como fuerzas amigas todo esto nos afectó a nosotros moral y psíquicamente desde el punto de vista psicológico mi esposa está mantenida en fase de fuerza de calmante ansiolítico no consigue sueños ataques de temor pánico y yo perdí mi trabajo y todos los días lloramos a nuestro hijo lo lloramos porque revivimos todos los días ese día entonces toda esta narrativa y concatenando cada una de las actuaciones de estas personas que son representantes del gobierno ¿verdad? decimos que hay todos los elementos de actuación de una política de Estado para hacer el uso excesivo de la fuerza de represión a los manifestantes que por pensar diferente a través de un plan preconcebido que va incrementándose y aumentando porque no solamente fue la muerte de Juan Pablo que fue el número 26 la semana siguiente fue Armando Canizales la siguiente fue Luis Miguel Castillo y así sucesivamente Fabián Burbina el último que es claro y notorio a nivel internacional que es el caso del señor David Vallenilla siguiendo el mismo patrón de control y con la colaboración ¿verdad? directa o indirecta de las autoridades públicas en el curso de sus actuaciones y por grupos de personas actuando a la instigación complicidad y tolerancia del mismo nosotros hoy seis meses veinte días de que asesinaron a nuestro hijo todavía no han individualizado al guardia nacional que asesinó a nuestro hijo nosotros hemos hecho todo esto apegado a las leyes a la constitución nacional y hasta las mismas leyes aprobadas por ellos cuando sustentaban las políticas de la asamblea nacional bajo estas leyes hemos actuado y bajo estas leyes y siendo víctimas le colocamos una demanda ¿verdad? primero hicimos la demanda como víctimas ante el ministerio público ¿verdad? allí está primero la demanda completa de las actuaciones y el relato más amplio con mayor fuerza desde el punto de vista judicial y posteriormente como víctimas directas utilizando ¿verdad? una jurisprudencia del año 2002 la 1131 como víctimas directas que podemos solicitar directamente porque los que puede solicitar un ante juicio de mérito es la fiscal general pero a través de la jurisprudencia como víctima directa puede realizar esa solicitud donde solicitamos el ante juicio de mérito a los ciudadanos Diosdado Cabello Pedro Carreño Delcy Rodríguez Ernesto Villegas Padrino López General Padrino López General Benavides y el General Fabio Zavarse desde esa fecha hasta hoy desde que introducimos esa solicitud por daños morales por obstrucción a la justicia por utilización de medios en beneficios de querer sembrar una matriz de opinión diferente y instigación al odio todas esas cosas están escritas allí hicimos esa demanda porque nos han causado daños muy grandes muy fuertes todo eso con su respaldo como lo hemos puesto acá nosotros para para culminar queremos que que mi hijo escribía muchas cosas y era porque ella le incitaba a eso le incidía desde muy pequeño le leía la Biblia le leía historias el diario de Ana Fran este historias universales y este fue un petito desde los 12 años desde el 2012 esto es lo que escribe mi hijo apenas tenía 12 años 12 años ese diciembre cumplía 13 en su hoja de deseos él pedía que haya paz y armonía en el mundo deseo que los niños de la calle tengan una familia buena y feliz deseo que mi familia siempre esté unida deseo que los años pasen lentos para poder disfrutarlos que los viajes sean buenos para conocer nuevos lugares pero también me gustaría conocer a mi país amaba a su país profundamente que no haya inseguridad en las calles y recapaciten para no matar más que se terminen las guerras que todas las dictaduras se acaben para que haya paz en los países ayudar a recapacitar a las personas para que no contaminen tanto el ambiente que en Venezuela que en Venezuela así seamos chavistas o escuálidos porque en aquel momento llamaban a las personas que pensaban diferente así y un niño de 12 años para cumplir 13 lo entendía al final todos somos un solo país estos fueron los escritos que les consiguieron que estaban en su cuarto hasta el último día de su muerte donde se habla de paz de reconciliación de agradecimiento de conocer bien a Dios de nunca se le escuchó a ese muchacho una palabra de odio de guerra estas no son palabras de escrito de un terrorista de un delincuente mi hijo esto era lo que llevaba cuando lo asesinaron lo asesinaron sí esto fue lo que nos entregaron posteriormente a todas las pruebas que realizó el ministerio público esto era lo que llevaba mi hijo su borral su gorrita tricolor su salmo 91 porque iba todos los domingos a pisa su lentecito sus dos camisetas porque se las cambiaba porque era tan brutal la represión de las bombas lagrimógenas que él tenía que cambiárselas por el camino y la bandera nacional eso era lo que encargaba mi hijo en su morral con esto se tumbó un país con esto les da derecho a estas personas a quitarle la vida no solamente a nuestro hijo sino a su familia que están dando un daño irreparable y este patrón se repite entre tantas familias venezolanas que tienen una historia que contar y que cada una de ellas va a hablar de su hijo porque cuando buscan los antecedentes de quienes eran esos muchachos atletas músicos paramédicos futbolistas comunicadores sociales estudiantes padres de familia cabezas de familia personas que dedicaban fines de semana para alegrar ir a centros de cáncer a disfrazarse para darles alegría en fin estas son las personas que están acabando y asesinando nuestro país su muerte no va a ser en vano no va a ser en vano porque su vida su convicción sus ideales la dieron por nuestro país y que no se negocian no son negociables por eso nosotros hoy estamos acá porque ustedes son personas honorables que son representantes de diferentes países encargados de velar por los derechos fundamentales y los derechos humanos que no van a permitir que la balanza de la justicia se incline a los que no tienen la verdad y que por mucho poder que ostenten por mucho cargo que ellos tengan no están por encima de las leyes y mucho menos fuera del alcance de la justicia y es por eso que estamos aquí hoy la justicia por nuestro hijo y por todos los caídos yo quiero terminar diciéndoles que el único pecado que tenía mi hijo un muchacho de 20 años brillante humanista fue pensar diferente no querer irse de su país ese era su pecado querer un país de oportunidades para ellos y para nosotros ese fue el único pecado de él y de todos los otros muchachos que fueron asesinados porque estoy segura que todas esas madres tienen una historia grande que contar ¿cuánto hubiese dado mi hijo? ya no lo voy a saber a este país a Venezuela no lo voy a saber ¿por qué lo asesinaron? nos quitaron nuestra descendencia nos quitaron todo todo la alegría todo nuestros planes en Venezuela hoy muchas madres estamos llorando nuestros hijos todos los días porque pensaron diferente sí señor nada más ya nosotros no vamos a tener nietos ya nosotros estamos muertos en vida solo nos mueve la justicia de Juan Pablo y el gran amor que tenemos por él y sus ideales hoy en Venezuela hay muchas madres llorando a sus hijos y otras también lloran porque están presos los muchachos nada más por pensar diferente señores nada más por eso estamos hoy aquí porque ya Venezuela por todo lo que ha explicado mi esposo no vamos a tener justicia porque es ya una política de Estado asesinarlos silenciarlos para que no sigan manifestando y después encubrir el asesinato a través de sus voceros y desprestigiarlo por eso estamos hoy aquí pidiendo clamando si se quiere justicia para Juan Pablo y todos esos muchachos que como digo el único pecado fue querer quedarse en su país y buscar oportunidades en su país fue lo único que eso nadie le da derecho a asesinarlo muchas gracias a ustedes y gracias a Dios de nuevo por evitar la oportunidad muchas gracias muchas gracias quiero agradecerles por la presentación pero sobre todo por el coraje la valentía la fuerza que han tenido para colaborar con este esfuerzo que estamos llevando adelante y asegurarnos que haya justicia por todo este tipo de casos las fuerzas que están teniendo ustedes sepan que los estamos acompañando muchas gracias muchas gracias yo sé que es difícil en este momento tener que responder más preguntas pero quisiera por lo menos hacer una pregunta en relación al asesinato de su hijo ocurrió en abril de abril hasta el momento usted mencionó que no ha habido ninguna persona identificada pero ha habido algún paso que se ha dado por parte del estado por parte de la justicia para tratar de identificar al responsable de este caso bueno aquí está la respuesta de usted señor si me permite de nuevo la pantalla permíteme de nuevo la pantalla la persona que colocaron para sustituir a la fiscal general de la república el señor Tareza que ocupo ahorita el cargo el 10 de septiembre publica también en el diario primeras noticias últimas noticias perdón últimas noticias se reabrirá el caso de Pernalete cuando ese caso nunca ha estado cerrado ese caso jamás ha estado cerrado porque han seguido las actuaciones por parte de la fiscal que lleva el caso y por la presión que nosotros seguimos ejerciendo solicitando la individualización ante este organismo que es el ministerio público desde esa fecha para acá no hemos obtenido absolutamente nada y el caso de mi hijo está como el mismo día en que se pronunció la fiscal Luis Ortega Díaz nosotros ya por la vía legal por la vía de las leyes por la vía constitucional por la vía que nos respalda de derechos fundamentales hemos sido apegados a las normas a las leyes siguiendo todas agotando todas las vías legales para solicitar la individualización del guardia y solicitud de la justicia y nada se nos las ha negado porque ya es una política de estado de negar y que encubrir a las personas que asesinan golpean violan los derechos humanos en Venezuela esa es una política de estado quisiera agradecer a ambos porque sé cuán difícil es venir y volver a vivir esta experiencia quiero que sepan que nos permitieron enterarnos de la valentía de su hijo que representaba lo mejor de Venezuela y ustedes como padres tienen ahora un único objetivo que es la búsqueda de la justicia este es el compromiso que todos compartimos aquí en este panel tengo una pregunta en este intento de ustedes de tratar de buscar la verdad en medio del asesinato y el encubrimiento y la impunidad preguntas y el ex fiscal general Luis Ortega que parecía entender la situación en ese momento la señora Luisa Ortega hizo alguna otra declaración sobre lo ocurrido y la complicidad y el encubrimiento por las autoridades si ella en su intervención que hizo posteriori por supuesto develando ciertas actuaciones falseadas por parte de los organismos o personas que incurrían en estos delitos después que ella develaba todo este plan y hacía siempre decía pistola de pernos pues como queriendo decir mentira propuesta nadie les cree eso de una pistola de pernos siempre hacía mención como le vamos a creer esa falsedad esa gran mentira y ella hacía mención en eso siempre hacía mención bueno como es posible que esta gente emita esta opinión y crea que la población la comunidad les crea esto pistola de pernos pues es dando a entender que era completamente falso lo que sostenía el gobierno para tapar las actuaciones de las represiones tan fuertes que aplicaba y las muertes consecutivas que fueron más de ciento y pico muchachos que murieron a través de una política de estado para reprimirlo y matarlo silenciarlo silenciarlo disculpe le voy a hacer una última pregunta usted recuerda usted recuerda la época si fue este año o el mes en que por primera vez la fiscala Luis Ortega de Díaz tuvo esa expresión a la que usted ha hecho referencia fue posterior a las declaraciones por parte de ella con respecto al caso de Juan Pablo pero que fueron posteriores días posteriores eran una o dos semanas cuando le hacían entrevistas a nivel radial a nivel de los medios y cuando hacía declaraciones pero no tengo exacto las fechas porque no las consideré se encontraba ella en el cargo todavía si se encontraba todavía en el cargo gracias por último al estar hoy aquí nosotros no sabemos qué va a pasar cuando nosotros lleguemos a Venezuela cómo vamos a ser tratados si ya de por sí tenemos un maltrato psicológico al negarnos a justicia al obstruir la investigación al seguir llamando a nuestro hijo delincuente es un maltrato diario que nosotros tenemos nosotros solicitamos en la medida que ustedes puedan medidas de protección para todos nosotros no sabemos qué va a pasar cuando lleguemos pero como dijimos no tenemos miedo ya nosotros lo que nos mueve es la justicia de nuestro hijo y de los demás muchachos que solo los asesinaron por pensar diferente ya nosotros lo perdimos todo pero queremos ver justicia y vamos a seguir trabajando en eso nosotros tenemos todos los elementos de prueba tenemos el expediente completo videos superposiciones grabaciones testigos exámenes todo el expediente completo donde podemos demostrar la política de Estado utilizada para el asesinato de nuestro hijo que develó en una ejecución extrajudicial muchas gracias de nuevo a todos nuevamente muchas gracias a ustedes no sé Cris querés aclarar lo voy a decir en inglés o sea que guarden sus audífonos el secretario general quien auspició esta reunión y a cuya invitación acudieron los oradores invitados desde el comienzo de las sesiones en septiembre después de cada sesión ante la acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que diera seguimiento a la situación de toda persona que viajara de Venezuela para exponer y participar en estas sesiones públicas y para observar su situación a su regreso en Venezuela al mismo tiempo ha ofrecido sus buenos oficios aunque no es su responsabilidad pero ha ofrecido sus buenos oficios para asegurar la asistencia a todo expositor que haga una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Medidas Cautelares Nos entreguen toda la documentación e información que han aportado y nuevamente el enorme agradecimiento por parte de este panel por el coraje y la valentía de venir y hacer esta declaración muchísimas gracias A ustedes señor muchas gracias de nuevo y gracias a Dios de nuevo Gracias Gracias Gracias